¿Cómo está la relación con sus concejales? Que también se ha dicho con sus concejales, con los concejales del grupo de gobierno. No, la relación es sin ningún tipo de problema. Los que han dicho que hay problemas, además han hecho alusión a un concejal solo, que sepa yo. O sea, solo a uno que hemos tenido problemas. En conversaciones supongo que tú te enfadarás en tu medio y algún compañero con otro le dirá que estás mosqueado, que estás dolido por un tema X determinado. Tú imaginas si le pinchas al teléfono tuyo mismo durante un año o le pinges el teléfono a cualquier concejal, sale de todo ahí, ¿no? Sale de todo. Pero no hay problemas de gobierno. El gobierno está unido, cohesionado. Pero no te lo digo de galería, te lo digo sinceramente, o sea, sinceramente. Y ese problema que se está diciendo es solo con un concejal. Hablaban que había problemas conmigo, de un concejal. Entonces aquí gobernando toma decisiones que no gustan a un concejal, que se cabrea con el alcalde, que después en una conversación lo puede decir, o el alcalde puede decir que está cabreado con alguna decisión que toma un concejal. Pero eso no pasa de eso, del contexto y de la conversación día a día. Yo de verdad que te lo anticipo. Todo eso que se está hablando y que sale en la prensa de manera distorsionada, interesada, la realidad va por otro lado. O sea, John no enchufa a nadie que la empresa no entienda que reúne condiciones. Es la empresa quien se lesiona, porque son empresas privadas en la calle. Un chico no entra en la guardería si no cumple los requisitos. Una persona mayor no entra en la residencia si no cumple los requisitos. No cumple los requisitos. Una licencia de apertura o de obra, fíjate, estoy de alcalde. Yo no me he saltado seis años jamás, he firmado un decreto, para saltarme un orden en los expedientes. Las licencias que salen son cuando salen porque tienen que salir. Pero me llama la gente y yo por cortesía me informo y le informo cómo está su licencia de apertura, cómo está su licencia de obra. Y así es todo, así es todo. Vamos a aparcar un momento al Casorona porque yo creo que al municipio también le preocupan otras cosas y más si son cercanas al vecino. Me gustaría hablar de algunas obras en Las Galletas, precisamente del Emisario y de la Plaza de las Galletas. Cuéntenos un poco cómo van las obras del Emisario, porque todavía no se han retomado y tenemos entendido que venían a retomarlas después del verano. Y bueno, con la Plaza de las Galletas, que ya usted sabe, ¿cuáles son las condiciones en que están? Bueno, esto sí es un tema serio, ¿no? El Emisario de las Galletas más la estación de pretratamiento. Ambas obras están paradas por distintos motivos. Las estaciones porque hay que cambiar el proyecto, un reformado que se ha hecho, que lo ha hecho el Consejo de Ciudad de Aguas. Y en segundo lugar, el Emisario está parado por un error administrativo. Se adjudica la obra y ahora se detecta que cuando se va a entrar en la playa con la obra, se detecta que no tienen la autorización de costa. Y ahora mismo el Gobierno de Canarias, quien está ejecutando esa obra, está esperando la autorización de costa para retomar la obra. O sea, esas obras sí que están paradas dos. Eso sí que es un problema para el municipio y para las galletas. En segundo lugar, la segunda obra que hace ilusión, que el parque de las galletas está totalmente terminado, se han hecho las subsanaciones, se ha levantado todo el pavimento de madera que teníamos los problemas, se ha terminado, se ha drenado por debajo, se ha vuelto a colocar y espero que ahora esté en perfecto estado. Y el único problema que tenemos ahí es el suministro eléctrico, que estamos intentando solucionarlo, y que es el motivo del por qué las fuentes de agua no funcionan. Hace unos días el Digital Sur sacaba una información acerca de la rotonda que se está construyendo ahora mismo, bueno, que están paradas ahora mismo en el Valle de San Lorenzo, concretamente en Los Toscales. Tenemos entendido, según la persona que puso la denuncia pública en el digital, que esta obra se había iniciado antes, pues un poco más arriba de donde están ahora. Supuestamente habían invadido unos terrenos que tenían propietarios, y lo que sabemos es que usted había ordenado de que esas obras se pasaran al sitio donde ahora se están ejecutando y que ahora están paradas. Esto es lo que nosotros, es la información que tenemos. Cuéntenos usted cuál es la situación, qué va a pasar con esta rotonda, porque incluso creo que son financiadas por el Plan E. Efectivamente, no tiene nada que ver con la información que están dados, yo la conozco Baje personalmente. Esto es un vecino a título particular, además intoxicado políticamente y afiliado a un partido político de la oposición de Rona. La obra se adjudicó, y no es verdad eso, en absoluto no se ha hecho ninguna rotonda, es que no había rotonda. La rotonda se modifica el proyecto y, ante la necesidad de contar con una rotonda que pudiera permitir los giros de tráfico a la gente girar hacia arriba o hacia abajo de esa vía, de esa TF-66. Ese proyecto, ese modificado, está terminado, se ha reformado y se le pidió autorización al Cabildo porque la carretera es el Cabildo, no por los terrenos, los terrenos están cedidos. Los propietarios han autorizado esa obra en ese terreno. Esa persona no es propietario de ese terreno, para nada. Es de unas personas que han autorizado el terreno. Y esa obra, solamente es que la autorización del Cabildo está hecha verbalmente. Estamos esperando, ante la denuncia de este vecino, hemos parado la rotonda exclusivamente por eso, porque estamos esperando que el Cabildo nos dé la autorización de la rotonda. Pero tiene proyecto la obra. Sí, sí, es un reformado. No estaba en el proyecto original, eso es verdad. No estaba esa rotonda. Pero no estaba ninguna rotonda en los que se cambió. No había ninguna rotonda. Luego, cuando el proyecto se aprueba y se financia por el Estado, el ingeniero se da cuenta que es necesaria una rotonda para poder ejecutar una mediana y la gente pueda hacer giro de subida y bajada. Tú vas de Bucanaba y de San Lorenzo, tú tienes que volver o desviarte hacia los Toscales, pues necesitas una rotonda que te permita el libro. Entonces, contempla esta rotonda y una segunda que se está estudiando. Pero esta, que es la que estamos hablando, estamos a la espera de que nos llegue por escrito la autorización del Cabildo. Muy bien. Nos gustaría ya terminar esta entrevista, bueno, con un tema un poco más alegre, si se puede decir, para usted. Y es que propuso, en el último pleno, pues que el municipio opte al Premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal. Un premio que consta de 15.000 euros, se aprobó por unanimidad. Bueno, nos gustaría que nos contara un poquito cómo va a ser la participación del Ayuntamiento, qué consisten las bases, y qué se va a hacer con el dinero, si ganan. El dinero lo vamos a reinvertir en más accesibilidad, una situación que tenemos clara. Pero yo creo que lo importante sería optar a un premio a nivel nacional. Sería un premio muy importante para el municipio, un espaldarazo a la buena gestión de este gobierno. Y un premio que viene a su vez a premiar los últimos seis años de trabajo, que arrancó en el 2003 con un plan integral de accesibilidad, donde hoy por ahí tenemos el municipio más accesible de toda Canaria, uno de los primeros de Europa en accesibilidad. Y tenemos el paseo marítimo, mayor de Europa también, con 6-7 kilómetros cuadrados, sin ningún tipo de barrera física, que impida a los discapacitados disfrutar, que es todo el paseo marítimo, va desde los cristianos hasta el límite con la deje en Playa de las Américas. Por lo tanto, tenemos posibilidad de ganar ese premio, y sería reconocer una labor a ese plan integral de accesibilidad. Aprobamos en ese pleno también seis nuevos vehículos accesibles, adaptados, que es un avance más. Tenemos señalítica adaptada, hemos dotado o estamos dotando a todos los edificios públicos de accesibilidad, y una labor que ahora podría ser un premio muy importante para la imagen turística de aerona. ¿Cuándo se sabrían los resultados? Los resultados creo que en el mes de noviembre, no recuerdo la fecha, pero en el próximo mes de noviembre se resuelven ya quienes van a ir y estaremos en Madrid. Además, personalmente, iré a Madrid ante la posibilidad de un premio tan importante como este. Bueno, pues mucha suerte con eso y gracias por su tiempo, alcalde. Muchas gracias. El digitalsur.com, la mejor opción en información.